El DJ es flotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se prepara la popa y la fina, la que rompe duro en la tarima El DJ es flotando cabina, ya retumba fuerte en la bocina Se prepara la posta y la fina, la que rompe duro en la tarima Cuando mueve que sus gritas tiene, parece que lo hace, lo hace sin navegar Y como esta buena, que linda coraceres, yo solo quiero darle, porque esa es la que va Que suene ser en bó, que retumba en to los cuerdos Tempo, tempo, dale capa a calla, tanto como el pombo de los rompues de hipoteca Tempo, tempo, dale capa a calla, tanto como el pombo de los rompues de hipoteca Tempo, tempo, hasta más, tanto como el pombo de los rompues de hipoteca Hoy no vamos a amanecer, vamos a mi balzo de cigarar, hola El baile se hace relojino a la hora, vamos a pegar uno freestyle Que locura